Siete postulantes y una cuenta regresiva. En juego la presidencia del nuevo Chile. Esta noche, nuestro invitado enfrentará cinco estaciones. Paulina de Allende Salazar lo expondrá a las malditas redes. Iván Guerrero a la voz de la calle. Tomás Mochati a una conversación directa y sin llorar. Las nuevas generaciones harán lo suyo junto a Julieta Martínez. Y al final, una entrevista que nos permita tomar decisiones en un año clave. Bienvenidos al primer capítulo de El Candidato. Estamos con muchísimo entusiasmo. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad, en esta noche de Día Jueves. Y con el equipo llevamos muchísimo tiempo trabajando para entregarles a ustedes un estupendo programa. ¿Qué es lo que va a suceder en este gran set? Básicamente un viaje. Lo que va a suceder aquí es que los candidatos y la candidata que pasen por nuestro estudio van a ser sometidos a la excelencia periodística de este programa. Pero también a distintas emociones en las distintas estaciones por donde va a estar. Ya sabemos que son siete los postulantes al Palacio de la Moneda que van allí corriendo. Queda poco tiempo. El 21 de noviembre estarán efectivamente en la papeleta. Y vamos a abrir con alguien que lo intenta por cuarta vez. Cuarta vez que intenta ponerse nuestra importantísima banda tricolor para ver si puede ser o no el próximo presidente de la República de Chile. Lo recibimos con un aplauso. Está con nosotros Marco Enríquez. Ominam. Marco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pero mira, por favor, qué presentación estelar. Bueno, estos son nuevos saludos. Nuevos saludos, gusto. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Me voy a cruzar así por la cámara, pero bueno, tú conoces de televisión. Te tengo un nombre para tu documental personal. A ver. El Perseverante. Está bien. ¿Puede ser? Justo. ¿Le gusta? Sí, correcto. El que la sigue la consigue. El que la sigue la consigue. Esa podría ser efectivamente la bajada. Vamos de inmediato con las estaciones. ¿Listo para este viaje? A la orden. Perfecto. Vaya que gesto. Te lo voy a cobrar al final de la entrevista. Algo me dice ese gesto. Vamos de inmediato a presentarles la siguiente sección. Hágase cargo. Hazte cargo. Hazte cargo de todo. De lo que has dicho. De lo que has pensado. De con quién te has unido políticamente. El señor Iván Guerrero. ¿Cómo estás, candidato? Muy buenas noches. ¿Se puede acercar si quiere? No pasa nada. No, no. Sí está bien, pero... A su disposición. Ahí sí está a distancia ya. ¿Cómo está bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación también. ¿La cuarta es la vencida? El que la sigue la consigue. Decíamos con soledad, sí. Tengo coraje, ganas, hambre de cambio. Así que sí. Perfecto. Le quiero presentar a nuestro panel ciudadano. Son ellos y ellas las que van a hacer las preguntas en el día de hoy. Han tenido un rol fundamental, particularmente desde hace un tiempo a esta parte, a propósito del proceso que está viviendo nuestro país. Y quiero partir con un tema que está tremendamente contingente. Si quiere, se acerca un poco más, candidato. No va a pasar nada. Yo sé que estuvo en cuarentena. Sí, sí, sí. El miedo lo debería tener yo. No, pero tengo tres PCR. Tengo la nariz escrutada. A la orden. Perfecto, muy bien. Quiero partir con un tema que está tremendamente contingente, que es el cuarto 10%. No tan solo porque ya pasó su primer trámite legislativo en el Parlamento, tiene que ir al Senado, sino a propósito de los dichos del candidato Sebastián Sichel en el día de hoy, el escrutinio público sobre si sacaron o no su 10%. Reconoció que sacó su 10% en el día de hoy, lo puso en su APB, digamos. Y vamos a partir con Manuel Santi, dirigente social, 49 años, de Melipilla. Está casado, tiene dos hijos desde los 16 años, que tiene esta vocación. Y él le quiere preguntar justamente con qué va a pasar con las personas que van a agotar sus fondos en esta cuarta sacada. Muy bienvenido, Manuel. El candidato está aquí escuchándote. Por favor, Manuel. Hola, Marco. ¿Cómo estás? Bien, Akega. Encantado. Marco, mira, igualmente. Marco, quiero hacerte la siguiente pregunta. Yo soy dirigente social de la comuna de Melipilla y quiero hacerte la siguiente pregunta. De acuerdo a la aprobación del cuarto retiro por la Cámara de Diputados, se estima que 5,5 millones de personas de afiliados quedarán sin sus fondos previsionales. La consulta es, tú como candidato a presidente, ¿qué le podrías responder a esas personas hoy, que mañana van a ir a retirar su retiro, van a ir a jubilarse, y no van a tener ningún peso en sus ahorros previsionales? Venga un poco más acá, candidato, para que lo veamos. Manuel, gracias por la pregunta. Si eso está pasando es porque ya había muy poca plata ahorrada para muchos chilenos. Sin el primer retiro ya hay gente que se quedó con nada. Es porque tenía casi nada. Sí, lo que viene en el 2022, Manuel, va a ser muy difícil. Y vamos a tener que hacer lo que hacen casi en el mundo entero, menos en Malawi y un par de países más como Chile. Que sea una opción la AFP y todos vamos a tener que contribuir más. El Estado, el empleador y el trabajador. Ahora, Manuel, déjame recoger el guante una vez respondido esto. Un esfuerzo fiscal mayor con una pensión mínima igual al ingreso mínimo. ¿Cómo? Vale decir, nadie va a jubilar con pensiones de miseria en el mediano plazo. Ahora, Iván, déjame recoger el guante respecto a Sichel. Le voy a pedir concisión. Yo sé que es difícil para usted, pero le voy a pedir que haga un esfuerzo. Yo le pido a Sichel que a partir de ahora, después de su falta de la verdad y falta de autenticidad, sea jefe de campaña del cuarto retiro. Porque tenemos tres candidatos. Uno que trató que fuera en marzo y con impuestos para la clase media. Boric. Error. Otra que estaba en contra, a favor, en contra, y que ahora tiene a sus senadores en contra. Y otro candidato que había derechamente faltado a la verdad. Yo pido, Manuel, que el sistema de pensiones no sea un objeto electoral. Es demasiado grave cuando una sociedad no cuida a sus adultos mayores. Entonces, compromiso, pensiones dignas. ¿Va a ser más difícil? Sí. Pero terminemos con las AFP, que son administradoras de falsas promesas. ¿Qué piensa el panel ciudadano? Quiero ver los dedos para arriba, dedos para abajo. ¿Qué les pareció la respuesta del candidato? A ver, dedos para arriba, dedos para abajo. No han levantado los dedos todavía. Ahí está. Más o menos, dicen algunos. Más o menos. Lo quiero llevar a otro tema, candidato. Tiene que ver con la inflación y la UF. Usted se ha mostrado partidario de eliminar la UF. Y estamos con una presión sobre los precios en el día de hoy importante. Y es un tema que va a haber que administrar, ¿no? Vilmer Rangel es médico, tiene 33 años, de la localidad de Canela. Llegó de Caracas hace tres años. Y quiere preguntarle justamente algo que tiene que ver con esto. ¿Qué hacer con la inflación y cómo manejarla? Vilmer, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Vengo de Venezuela. Tras vivir una intensa crisis en mi país, tanto política como económica, donde la inflación ha sido auspiciante para la población, hemos aprendido y tenemos la experiencia de lo que no debe hacer un líder político. Y mi pregunta va dirigida respecto a este tema. ¿Qué medidas tomaría usted para controlar la inflación actualmente en Chile? Gracias, Vilmer. Primero decirte que la inflación en nuestra, en los últimos 26 años, ha sido inferior al 10%. No es cierto que Chile tenga una crisis inflacionaria. Los economistas de las AFP, muchos de ellos vinculados a ella, están manipulando la información. Por tanto, no tenemos una crisis, tenemos un problema. Algunos productos están muy altos. Soluciones. Bueno, vamos a tener que hacer ciertas cosas con el gasto fiscal, que va a tener que ser expansivo, pero responsable. Aumentar la base de la oferta de las pymes. Darle un crédito, tasa 0, 8 meses de gracia. Aumentar la oferta. Pero también decir algo. No es verdad, no es verdad que Chile sea un fenómeno mundial. China, México, Brasil, el mundo, por razones de sequía, energía, en fin, marítima, por muchas razones hay una crisis mundial de inflación. Y lo que sí nos permitiría, como presidente de Chile, a partir de marzo del 2022, es que tú, o quien sea, o Manuel Melipilla, quien sea, sea el cinturón de ajuste. No son el pueblo de Chile que tienen que ajustarse. Hay medidas económicas responsables para lograr una inflación controlada. Pero el mismo Banco Central, Vilmer, el mismo Banco Central que alerta sobre la inflación, reconoce que este año la proyección es de 5.6%, Vilmer. Sigue siendo un país todavía con una inflación comparada con Venezuela, te imaginarás, comparada con el barrio, hiper razonable. Tenemos que hacer un esfuerzo en los materiales de la construcción, del gas, pero seamos en esto. Yo le pido a los economistas de siempre, que han gobernado 30 años, serenidad y honestidad. Manipulan la información y meten miedo para impedir un cuarto retiro. Vilmer, no puedo dejar de preguntarte a propósito de tu condición de venezolano. Estamos en una crisis migratoria importantísima en Chile. Vimos lo que pasó en Iquique hace algunos días, esa imagen espeluznante de una turba lanzando los objetos personales de los migrantes al fuego. No sé si tienes alguna pregunta que hacerle a Marco vinculada con este tema. Sí, bueno, hemos escuchado declaraciones de él donde obviamente se ha preocupado y ha puesto en telejuicio el tema de la crisis migratoria. En donde se han planteado de repente propuestas donde hay que hacer mayor enfoque al tema. Pero me gustaría saber qué medidas específicas podría adoptar para controlar esta compleja situación. Específicas, Marco. Vilmer, primero, específico. Todo lo contrario a lo que ha hecho el irresponsable, incompetente, el presidente de Chile. Exactamente lo contrario. A ver, no presentarse a la frontera venezolana diciéndole vengan todos. Dos, aplicar los tratados internacionales. Tres, planificar. Y cuatro, una medida concreta. Que se reúna mañana con Bolsonaro, que a mi juicio es un bárbaro. Con Maduro, con Alberto Fernández y planifiquen. Así lo hicieron Vilmer en Europa. ¿Pero qué no quería usted, Marco? Eso, juntarme con mis adversarios políticos. Y cuotear esto, decir, ¿sabes qué? Pongámonos de acuerdo. ¿Sabes qué? Cada país tendrá que asumir una cuota de una amenaza mundial, que es el fenómeno, finalmente, de estados que no tienen cómo recibir y que tienen que recibir. Es un derecho humano, Vilmer, que tú estés en Chile. Es tu derecho. También es mi deber, como presidente de Chile, si recibo un venezolano, un colombiano, un haitiano, es darle agua, darle un colchón. Y entonces tengo que resolver dos cosas. Decirle a Cast, no los vamos a echar a todos. Decirle a Boric, tampoco vengan todos. Planificar, Vilmer, no es lo mismo que seleccionar. Por tanto, una política de planificación regional. Hay más de un millón y medio todavía de inmigrantes que podrían llegar a Chile el año próximo. ¿Qué hace el presidente de Chile? Viajar por el mundo hablando cualquier cosa, cualquiera menos de inmigración. Marco, lo quiero llevar a otro tema. Muchas gracias, Vilmer, que no suele estar muy presente en los debates de este corte y que tiene que ver con el deporte. Deportistas de alto rendimiento. Y para eso, la pregunta viene de una atleta olímpica, deportista de alto rendimiento. Como le cuento, desde hace 16 años ha participado en Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Karen Gallardo está acompañándonos en nuestro panel ciudadano. Karen, por favor, aquí está el candidato. Buenas noches. Candidato, usted ha sido testigo del esfuerzo de los artistas. Algo similar ocurre en el deporte, donde alcanzamos triunfos, trajo un trabajo silencioso y anónimo. ¿Cuál es su propuesta sobre la post carrera deportiva para los deportistas de alto rendimiento que nos han representado como país y que quedan a la deriva al terminar su trabajo? Yo diría dos cosas. Por un lado, acompañar tempranamente a los grandes deportistas, que tú sabes mejor que yo, hacen unos caminos que son de telenovela, de ficción, de una película, lo que han hecho. Duermen en los camarines, en el suelo para lograr su sueño y su esfuerzo. Pero también quiero decirte algo, Karen, que se nos está quedando atrás. Los clubes de barrio, hay 4.000 en Chile. Propondré un subsidio que es perfectamente razonable, de 400.000 pesos por club de barrio, para que también, en cada barrio, en esos clubes... Son 40 millones de dólares reajustados y con una inflación súper razonable. Te digo inmediatamente, si dejamos de comprar armas, tengo 150 años de este subsidio en los próximos dos años. Congelemos las compras de armas, que aparecen menos fusiles y fomentamos el deporte. Ahora, la pregunta, Karen, es tuya. ¿Quién quieres en marzo? ¿Un presidente que compra más fragatas, como Piñera, más tanques, o alguien que invierte en deporte? Esa es la pregunta. ¿Cambio o continuidad? Quiero saber qué le pasó al panel en el día de hoy. Quiero ver sus dedos para arriba, dedos para abajo, más o menos. Sí, tal vez, quizás. Deos para arriba, hay algunos dedos para arriba. Más o menos, dice por acá Emilio. No sé qué más quiere opinar. Bueno, ellos nos van a acompañar durante todos los capítulos de este programa. Es el panel ciudadano. ¿Te puedo decir algo? Sí, puede. Linda sonrisa. ¿Sí? Linda energía en cuanto a... ¿Les pareció? Ah, en cuanto a tiene buena energía, todas y todos. Sí, bueno, fantástico. Al igual que tú. Muchas gracias, candidato. Bueno, lo dejo con Sol. A la orden. Miren, nunca pensé que se iba a pedir así. Tengo una demandante que aquí... No, no, si yo tengo que averiguar aquí qué pasa, porque ya ha sido dos veces el gesto. Marco, Instagram nació hace 10 años, 11 años, 11 años. Corrijo, hace solo 11 años. Tú naciste hace 48, imagínate. Naciste hace 48 años. Una brecha digital enorme, pero has aprendido a manejar tus redes. Sí, soy un nativo de Facebook, nativo de Twitter, menos bueno en Instagram y francamente malo en TikTok, pero disfruto mucho TikTok como consumidor. Perfecto. ¿Vas a disfrutar las redes? No lo sé. No lo sé. Atento a Malditas Redes. Malditas Redes. Caballero, ya sabe lo que le espera. Y lo que le espera es potencia periodística. Ahí está el punto. Paulina Allian de Salazar. ¿Cómo está, candidato? Aquí, encantado de conocerla y está con usted. Qué bueno, nos vamos con todo y vamos a partir por Twitter. Vamos a hablar de Pamela Giles. Bien. Porque revisando Twitter hemos encontrado un nivel de agresividad entre usted y ella en el pasado. Miren lo que le voy a mostrar. A ver. Estas son palabras mayores. Usted amablemente invita al lanzamiento del libro biográfico de su padre, Miguel Enrique, hombre que muere en la dictadura, fundador del MIR. Y ella, miren lo que le contesta. Dice, miren, miren esto. Miguel, ni siquiera su padre iría. Extremadamente duro, pero con eso no le bastó a Pamela Giles. Miren el que viene a continuación. Cuando usted está siendo investigado por las platas políticas de Soquimich, miren lo que le dice Pamela Giles. Claro, me aceptó plata de los asesinos de su padre y los políticos olvidaron a su pueblo por unas monedas. No soy de eso, no sirvo. Es duro. ¿Por qué tan duro el intercambio con ella? En breves palabras. En breves palabras, tengo una gran opinión de su rol en los retiros de pensiones. La felicito. Creo que ha tenido más certeza que otros diputados. Y es lo primero. Me he reunido con ella varias veces últimamente. Ella desde dentro del Congreso y desde la fuerza fuera del Congreso hemos apoyado como pocos los retiros, público y notorio. Contra un diputado que proponía impuestos, lo dijimos. Contra una senadora que estaba en contra, bastante solo. Y sobre sus declaraciones del pasado tendrá que responder ella. Pero explíqueme esta vuelta. Yo ya me entiendo muy bien con ella. Eso, explíqueme esta vuelta de carnero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque miren, miren la continuación, lo que usted le contesta ahora a propósito del cuarto retiro, pero ya no le bastó. Le puso exclamación, le pone gracias, Pamelita Linda. Linda, esta candidatura apoya con fermeza el cuarto retiro. A ver, a ver, tengo una duda. O antes era un show para las redes o ahora usted está buscando votos. No, es un reconocimiento también las cicatrices, las peleas que uno ha dado. Le enseñan Paulina que lo que importa es sumar. Yo fui candidato de ruptura muy exitoso y no gané, como es público y notorio. Y es con Pamela, y es con Jimena Rincón, con quien tengo enorme diferencia en materia de FP, pero es con todos y con todas. Esta es una enorme diferencia con el indeciso Boric y la excluyente Proboste. Mi decisión es la máxima unidad que no se logró y ahora en primera vuelta tenemos una gran primaria. Ansemo, candidato, porque esto le digo que recién comienza. No tengo duda, empezó rápido. Esperece nomás. Ay, no voy a caer. Esperece nomás. Mire esta foto de Instagram. Abril, Argentina, el cumpleaños del presidente y usted ha instalado un dueño de casa, ¿ya? Usted ha dicho que es su grupi, que su gobierno es el farol democrático, que después de él no hay nada. Tenemos problemas. Porque le está yendo pésimo a Argentina un 36% de inflación, el segundo peor en Latinoamérica y le acaba de ir pésimo también en las primarias recientes. ¿Se le cayó el ídolo? Le faltó Dylan, ¿eh? Se saltó al perro. Yo pienso el animalista, el más importante de la foto. Sí, el bonito Dylan, ya. Es Dylan, que es un gran perro. A ver, no se me vayas. No, ha dicho esto. ¿Se le cayó el ídolo? Yo soy candidato a presidente de Chile, no Argentina. Le deseo todo el éxito a mi íntimo amigo Alberto Fernández. Mi combate en los próximos 42 días es combatir la inflación en Chile. Usted es candidato a la presidencia y si es candidato va a ser su asesor, porque nos va a ir pésimo. No, ni soy yo asesor de él, ni él es asesor mío. Lo ha dicho el presidente de la República Argentina que somos íntimos amigos y tiene razón. Íntimos amigos, pero usted ha dicho que es asesor ad honorem. A veces el almohada en estas conversaciones de confianza. Converso mucho. No, le transparento algo, que nunca lo he dicho en televisión argentina ni en Chile. No, escribimos mucho. Ni siquiera asesor ad honorem. No, no soy asesor ad honorem. ¿Sabes por qué le pregunto esto de la ad honorem? Porque la gente quiere saber de qué vive meo. Uf, qué maravilla. ¿De dónde saca la plata para vivir meo? Esa pregunta sí que la valoro mucho. Cuénteme. Me preguntaba a Soleado Neto recién fuera de cámara si había estrenado un documental. Sí. 20 países lo compraron. Acá no. Sí. Es otro debate. En Europa, furor, pero no le da para vivir. Yo estuve averiguando los precios, que seamos sinceros. Tené que investigar un poco más porque mi declaración de renta entre mis dos empresas me da 3.7 mensual 2021. En su declaración de patrimonio tiene varias asesorías. Mi punto es, además de que no dijo si eran remunerados o no, no me dice a quién asesora aquí. ¿Y por qué no me dice a quién asesora? Cuénteme. Porque soy socio con Pato Navia. Sería, tendría que yo pedirle permiso a Pato Navia para asesoría, somos socio de una consultora. Pero puede poner... No, porque son otros clientes. No, hacemos informes internacionales. No, Paulina, igual que usted, igual que muchos periodistas acá. No, porque yo no soy candidata. No, pero maneja la información. Pero es un ejercicio de transparencia a quién asesora usted o no? Déjeme responder. Le dejo. En mis empresas son auditadas, responsables, vivo de mi trabajo. Soy un director cuyo documental último lo compraron en Bélgica, Alemania, Suiza, a Francia, al Yashira. Todo eso no se sabe. Vivo y mi clasón de renta va a ser pública como ningún candidato lo ha hecho. Eso se sabe, pero... 3.7 millones. Quiero saber dónde viene el resto de la plata porque ya sabemos que eso no alcanza para vivir. Aquí no voy a avanzar. Me voy a tener que... Ya, pero apúrese que nos queda poco. Yo lo escucho, dígame. No siembren ninguna sospecha. Vivo de mi trabajo, mi clasón de patrimonio de intereses auditables y mis rentas son públicas. Ok. Respondí a la pregunta. No siembren ninguna duda. Ok, echemos... Porque no la hay. Sigamos adelante porque... Sí le voy a decir que a diferencia de Suachi, no soy lobista, hice el primero, segundo y tercer retiro y yo no miento. Ok, esta es su cuarta campaña presidencial. Vamos a YouTube y vamos a partir con un audio de esa campaña del 2013. Vemos las imágenes. Ahí usted está un poquito más joven, buen mozo. Ay, me eché a perder, dice usted. Estoy de acuerdo. No, un poquito más joven, está más interesante. Yo voto por usted. Ahí acabamos de ver una imagen que yo quiero rescatar. Usted se ve en este Cessna 525 que yo me lo quisiera para hacer mi campaña también algún día. 90 días. 90 días arriba del avión. Se arrepiente de haber usado el avión de OAS, una empresa cuyos empresarios han sido investigados por delitos de corrupción, la o dinero y que su administrador electoral les entregó facturas ideológicamente falsas. ¿Se arrepiente? ¿Se equivocó? Paulina, todo lo que vas a decir es impreciso. Tengo que corregir toda la pregunta. Ok, corríjame. El administrador electoral justamente nunca fue interrogado. ¿Extraña razón? Nunca. ¿Ha sido juzgado y condenado en primera instancia? No, Paulina, está desinformada. No, no estoy desinformada. Bueno, el administrador electoral es no, Paulina. Está desinformada, pero no importa. El señor Wagner, sí. Ah, es que no era el administrador electoral. No, pero sabemos que el que lleva su campaña es el señor Wagner. Acá me la pregunta. Bien, le respondo bien. Ya, pero dígame, ¿se arrepiente de ese avión? Yo le voy a responder. Michelle Bachelet y Eveline Matei usan un avión más grande que este. Eveline Matei no lo declaró. No voy a ir en bicicleta en Arica ni voy a ir nadando a Punta Arenas. ¿Usted tampoco lo declaró? Exactamente. Y fuimos a juicio a diferencia de todas ellas. Y gané. Y fui declarado inocente. ¿Por qué no lo declaró? Y fuimos declarados inocentes. No habíamos cometido delito, Paulina. Entonces, su pregunta está llena de imperfecciones. No, no está llena de imperfecciones. Déjeme hacerle otra pregunta más. Pero es que está mal hecha la pregunta. Usted mismo dijo en el juicio que usted se había enterado después que efectivamente ese avión lo había pagado OAS a una pyme pequeñita. Así es. ¿OAS no le iba a cobrar el favor? ¿Nunca? ¿Después? ¿Por qué una empresa internacional le paga el avión? Tenía que haberse declarado. Tenía que haberse pagado. Y fuimos a juicio. Y un tribunal por unanimidad 3-0 después de 7 años, 15 fiscales, me dio la razón. No había delito. Habíamos actuado de acuerdo a la ley. Yo no estoy hablando del delito. Yo sé que fue absuelto porque usted no lo declaró. Si yo estoy clarita en eso. No, 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 no por eso. Porque no hubo delito. Está equivocada. Está claro. Yo no le dije que hay delito. Yo le estoy preguntando si se arrepiente de haber pedido un avión a una empresa que iba a pedir el favor si eso no es gratis. Como el mismo juicio que usted no leyó. Como usted no leyó, no, no leyó porque no pedía el avión. Lo dice el juicio, lo dicen los jueces. Oye, pero no me dé vuelta las cosas. Usted usó el avión que pagó OAS. No pedí un avión. Los jueces lo hicieron 3-0. Usó el avión. Evidente. Está en el video. Lo puse. Miren, ese video lo hice yo. Mire, permítame mostrarlo. Ese video lo hice yo. Yo puse el avión en la franja. Pero si lo sé. No había nada que esconder. No había delito. Ok, no se arrepiente entonces. No voy a ir en bicicleta rica ni voy a ir nadando puerto a monte. Nos queda un minuto para relajarnos. Mire, mire lo que encontramos en Facebook. Yo como director de cine, como director de televisión, como padre, familia, hermano, amigo, guionista, embajador. Ah, sí. Es la fórmula perfecta para que tú puedas seguir. Es igual, además que es terror, porque estoy igual con la mano en los bolsillos. Me quiero arrancar. Que venga a saludar. Es buena invitación de Kramer. Es igual a Kramer que traje él. Es muy buena la invitación de Kramer. Pero míralo. Oiga. Mira, mira, me encanta. Este es muy bueno. Mira, mira. Falta el audio. Sí. ¿Quién lo mejor? Mira, mira. Que me rescate alguien de este video. Lo encuentro un horror. Igual, igual, igual. Pero mira, mira, mira. Es muy bueno. Siempre me caíste bien, Marquita. Pero mira. Hola, chiquita. Hola, chiquita. Hola, chiquita. Hola, chiquita. Hola, chiquita. Pero mala. Mira, mira, mira. No sabe por qué por mí me va a decir que tiene dos, te voy a tapar el frente. Oiga, mire, que nunca se le entiende nada de chiquitito. Veo que usted entendió toda mi respuesta. Parece que mi diccion ha mejorado mucho. Oiga. Y créanme que me ha pasado metido con un lápiz bique en la noche. Oiga, y es porque piensa muy rápido, tiene muchas ideas. ¿Cuál es el tema? ¿Sabes lo que le decía a mi papá Miguel Enrique? A los periodistas le decía, a lo mejor son ustedes los lentos, no son nosotros los rápidos. Usted es el rápido. Eso. Muchas gracias. Se pidió solo, no necesité ni siquiera ir a buscarlo. Oiga. Chao, Paulina. Un gusto. Un gusto es mío. ¿Qué emoción te domina, Marco? Enrique, eso domina a mí en este momento. Por acá, por favor. Cuando recibí la invitación, lo encontré muy original del programa. Porque requiere la famosa Gymkhana, que no sé si todo el mundo sabe lo que es ejercicio. Una especie de tobogán con distinta energía, lo valoro mucho. Creo que es un test interesante. A 40 cámaras, un estudio sensacional, donde no se va un detalle. Creo que es un buen test presidencial. No se me va este detalle. ¿Lloras? Sí. ¿Por qué? Me reservo el derecho a expresar por qué. Lo siguiente es sin llorar, Marco. Adelante. Sin llorar. Vamos por acá, por favor. Te espera Tomás Mochati para esta sección que se llama Sin llorar. Tomás, lo estaciono aquí, frente a ti. Gracias. Hola, Marco. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Marco? Marco. Ay, entre uno y otro, es un tobogán. ¿Para qué es candidato? Y hago esta pregunta porque no tiene partido. Prácticamente el PRO no tiene partido. Va de más a menos. Normalmente los políticos andan menos a más. 10 por ciento, 20 por ciento, 10 por ciento, 5 por ciento. No tiene apoyo. ¿Para qué es candidato? O sea, de verdad. ¿Puedo discrepar de su opinión? Bueno, de las cifras ojalá que no. ¿De las encuestas del 2014? No, de las cifras, de las cifras. Las cifras de las últimas elecciones. ¿Puedo discrepar de su opinión? Sí. ¿Sabe que a veces por amor vale la pena decir a un cantante competir? Por las ideas de minoría que hoy día son de mayoría, cada una de mis campañas empujó los límites de Chile. ¿No querían royalty? Me mandaron a fumar opio por una constituyente. Una reforma tributaria. Educación pública gratuita. Fin del cobro por aclaración en DICOM. Le podría nombrar toda la noche. Cantidad de causas que en las campañas fuimos instalando. Cuando ustedes, la concertación, y ustedes, los grandes empresarios, y usted, señor Piñera, me inventaban causas judiciales, mis causas, nuestras causas avanzaron. Y hoy día tenemos una constituyente. Pero ahora, ¿para qué es candidato? Uh, para terminar con las AFP. O sea, no, pero otros plantean lo mismo, así que no. ¿Quién? Ya no, pero usted plantea nacionalizar las AFP. Está contra el cuarto retiro hasta hace un mes atrás. No, pero está a favor ahora. Ah, mire que curioso. ¿Por qué no lo apoya nadie? Hay un montón de partidos. Estaba anotando aquí a mano todos los partidos que hay en Chile. Un montón. Ay, ay, ay. Y no hay ningún partido que lo apoye. Nada, está solo. ¿Con quién va a gobernar? ¿Por qué tomando se regala usted un minuto en la vía de mirar las cosas? De otra manera, permítame convencerlo. O al público, más bien. Y a veces, cuando un partido no quiere cupos, y arriesga todo, y uno va por cuarta vez, después de haber ganado juicios, perseguido por fiscales, por operadores políticos, ganar todo, ¿y por qué no estaríamos en este momento histórico, proponiendo en el país, en 2022, un plan de emergencia nacional para proteger la constituyente, para un sueldo mínimo de 556 mil pesos para resolver el tema del ingreso? ¿Y por qué no competiríamos si el diputado Boric propuso el cuarto retiro para Marzo, se opuso, se contradijo? Proboste estuvo en contra y Sitges nos acaba de mentir. Y Kast, que a mí, a diferencia de usted, me sorprende que pase Piola en Chile, un candidato con esas ideas, borde del fascismo, de la xenofobia, de la homofobia... Bueno, pero solo por todas esas razones, vale la pena ir y expresarle al país, que estoy disponible para ser presente a este país, en unidad, con Yasna, con Gabriel, con este camarógrafo, incluso con usted. Usted estaba con la antigua concertación, hasta hace poco. Ah, sí, claro. Y en algún momento se pegó al salto y se inscribió como candidato y sacrificó a su partido, sacrificó a Alejandro Guille, porque usted sacrificó gente, sacrificó a Peña y Lillo, sacrificó a Navarro. Guille demuró dos meses, menos de dos meses en estar en su partido, o sea, confió en usted y usted lo votó. Da lo mismo todo esto. ¿Qué dijo? No, no, Guille dijo que era por sus intereses personales. Yo no voy a polemizar con Alejandro, Alejandro se inscribió dos meses antes para ser candidato a presidente. ¿Y por qué confiaron a usted? Se inscribió un 23 de junio y no un 24. Pero, ¿sabes? Totalmente irrelevante para mí esa discusión. Perdón, mi respuesta es otra. Tener solo intereses personales es irrelevante. Esa es la afirmación de alguien que quería ser candidato al PRO. ¿Es su afirmación esa? Bueno, ellos terminaron todos en el camino. Yo le hablo al país. Lo utilizo a usted con mucho respeto para hablarle al país en esta cámara tan vista. Estoy dispuesto a perderlo todo para terminar con las AFP. Me parece que todo el debate con estos animales políticos es irrelevante. Ellos, yo los sigo queriendo, no me importan sus declaraciones, saben ellos que nos están diciendo todo lo que hay que decir y yo voy para adelante. Le ofrezco al país un camino de coraje, de perseverancia, así he educado a mis dos hijas, el que la sigue la consigue. Estoy dispuesto al mayor premio y al mayor castigo. No me importa ser candidato mil veces más, Tomás Mochatti, para terminar con las AFP. Mil. Marco, el 2009 usted validaba el lucro de la educación. Después no, pero el 2009 sí. Estuvo con Ricardo Lagos en el corazón de la concertación. Usted estuvo en la campaña de Lagos, y Lagos es el símbolo de la concertación, y estuvo en el corazón de la concertación. Se peleó después con él. Estuvo después con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. Se peleó con ellos, saltó al otro lado. ¿No peleó con nadie? Bueno, se saltó al otro lado y ellos le dijeron de todo, de un día para otro. Eso sí, eso estoy de acuerdo, de todo. En 1999 dijo que el tema de los derechos humanos está superado, que se había banalizado el tema y que era una pelea innecesaria. En 1999, derechos humanos. Después dijo que no había una fonda porque es solo oportunismo. O sea, que iba solo por oportunismo. En algún momento, en 2009, dijo que prefería a Bachelet, perdón, a Soleal Vear frente a Bachelet. O sea, el conservadurismo de la concertación. ¿Cuál es la pregunta? Porque va metiendo de todo en la ensalada. ¿Cuál es la pregunta? En noviembre de 2019, hace poco, dijo, quiero aclarar que me retiré de la política contingente. En 2019, te habían dicho. Ahora recién. Y eligió al Mercurio para una entrevista decir, esta es la última entrevista, me retiro ahora hasta aquí de candidato. Hay que ser un psicólogo avanzado para entender tantos cambios. Naturalmente que todos tenemos derechos a cambiar. Pero Soleal Vear frente a Bachelet, estar en la concertación, irse y volver. ¿Cómo se entiende todo esto, Marco? ¿Me ayuda con la pregunta? Para responder la pregunta. La pregunta son todos estos hechos. No, pero la pregunta... Allá, ¿por qué tantos cambios? Ah, porque para mí es fundamental la unidad, Tomás Mochatti. Porque Ricardo Lagos... ¿Qué tiene que ver todo esto con la unidad? Porque Ricardo Lagos era mejor que Joaquín Lavín. Porque yo quería primarias legales. Porque me parecía que Freddy iba a perder con Piñera. Porque me parecía que Jado es equivocada en no querer primarias para gobernadores. Porque me parecía un error de Boric censurar a la concertación por una primaria amplia. Porque no creo que esto sea formar una iglesia. Yo no soy santo y usted tampoco. Construir un país, una república, requiere de muchas ideas, mucho trabajo y mucho esfuerzo. No llegar y ser candidato y lo sé en carne propia. Hoy estoy más preparado que ayer. Tengo más ganas que ayer. Más cicatrices. Más ganas de cambio. Ustedes decidirán en marzo del 2022, si quieren, continuidad, un cambio radical de raíz, pero en paz. Y tienen hoy día en la oposición algunas alternativas. Acá hay una fraterna, dispuesta. Y todos esos recorridos son muy sólidos porque al lado de esos se acompañan de derogación de la ley de amnistía. Primer diputado de la historia en presentar la ley de aborto, etc. Pero da lo mismo. Olvídense de mí en esta elección. Tomen mis ideas. Marco, ¿cuánto dejó de ser neoliberal? Nunca lo fui porque fui educado en un país llamado Tomás. Quiero fundamentar la pregunta. En Francia. Sí, pero quiero fundamentar la respuesta. La respuesta es no, nunca lo fui. A ver, ¿usted en algún momento quiso privatizar parte de Codelco y eso es...? No, capitalismo popular. No, privatizar Codelco. Con los trabajadores adentro. Con cualquiera. Con los trabajadores adentro. Su jefe económico fue Paul Fontaine. Paul Fontaine es un neoliberal. ¿Quién proponía subir el impuesto a los ricos? Sí, pero era un neoliberal que inmediatamente después de su campaña se fue a trabajar con Piñera. O sea, a ver, ¿en algún momento usted abandonó esas ideas, sigue con esas ideas, pero en algún momento fue neoliberal? No. ¿Ricardo Lagos no era un neoliberal en ese tiempo? Infinitamente mejor que Joaquín Lavino. ¿Pero era un neoliberal o no? No. ¿No? No. A las preguntas están respondiendo. Ahora puedo aprovechar. Habiendo respondido... A ver, yo, perdón, es que privatizaron los puertos, privatizaron los aeropuertos, privatizaron las carreteras, privatizaron el servicio de agua potable y no eran neoliberales. Por eso rompí con la concertación, Tomás. Pero usted estaba ahí. Ah, claro. Por eso le pregunto, y usted apoyó todo eso, entonces le pregunto, ¿cuándo dejó eso? Claro, porque hoy día hay que elegir, igual que ayer, porque la democracia es elegir, es dirimir, no es fundar una iglesia ni buscar un santo por ahí, es construir alternativas. Son complejas. Lavín, en 99, me parecía un horror para Chile y no me equivoqué. Ricardo Lagos se derechizó y lo dije públicamente. Michelle Bachelet se quedó corta las dos veces. Y Piñera ha sido un gobierno desastroso. ¿Podemos regalarnos por primera vez en treinta y tantos años una alternativa distinta al duopolio? Esa es la pregunta que le hago al país. Ofrezco un camino y nuevamente, olvídense de mi nombre y mi apellido esta noche. Tomen mis ideas. Una constituyente que traiga inversión extranjera, porque Chile no puede solo. Una constituyente que conozca en marzo de 2022 un presidente compañero, que suba los ingresos, que suba la pensión mínima, que garantice 500 mil puestos de trabajo en dos años con un plan de obras públicas, financiados y sustentables, construyendo 90 mil viviendas. Esas ideas son las que yo quiero que ustedes plebisciten ahora en noviembre. Marco, vamos a hacer un pequeño alto. Voy a dejar una pregunta planteada. Si existiera la posibilidad de retirar, usted yo sé que ha retirado tres veces las platas de la FP, ahora va a retirar de nuevo. No tiene necesidad de retirarla, obviamente. Sí, tengo necesidad. No. Usted sabe más que yo en mi propia economía. No, pero no se está muriendo de hambre. Eso está muy bueno porque acabo de responder allá. No, pero no se está muriendo de hambre. Cuanto vivo al mes y ahora me permite defender mi propia economía. No, está bien, pero todos lo sabemos, ¿no? Ah, ¿sí? La pieza sabemos todos, cuéntame. No, pero no nos morimos de hambre. No hay necesidad. Los retiros son universales. Voy a dejar planteada la pregunta. Es que, no, es que un momento, no, no. Es que va a tener tiempo para responder. Es que va firmando cosas, no, no, no. Va a tener que regalar un minuto, no. El cuarto retiro tiene que ser universal porque hoy día hay mucha gente de clase media que no recibe nada. No importa, por eso propongo educación pública gratuita, porque para mí el hijo de rico no es rico. El que es rico es el papá y debe pagar más impuestos. La diferencia en Chile, tenemos que de una vez por todas ser a través de los impuestos y no a través de estas discusiones como la plantea usted, que es un gran comentarista. No estoy afirmando nada. Estoy solamente diciendo que va a retirar el cuarto. Y creo que no está en una situación como otras personas. Y yo creo que, ni yo tampoco. La pregunta que voy a dejar planteada es que si se retira, si es posible retirar todo. ¿Va a retirar todo? Volvemos en un instante. Marco Enrique Sominami. La pregunta que voy a plantear, si pudiese retirarse el 100% de los recursos de la FP, ¿hay que retirarlo? ¿Lo retiraría? 100%. No se trata de mí, de nuevo. No, pero un ejemplo. No, porque no se trata de mí. Se trata de un pueblo que hoy día se ha empobrecido y las retiros han permitido que la economía, como medida contracíclica, vale decir, han aumentado el subsidio de la demanda, lo que ha permitido que la oferta funcione. Técnicamente, ¿qué quiere decir esto? Que la economía y el consumo sobrevivió más bien que mal en un momento inédito, dramático. Si no fuera por nosotros los chilenos, que somos los verdaderos ministros de Hacienda de Chile, esto sería aún más grave. Entonces, sobre lo que viene después, como yo quiero un fondo más parecido a lo que tienen nuestros hermanos militares y Fuerzas Armadas, donde uno no cotiza, contribuye, donde la pensión promedio es de 800 mil pesos y no como la de los profesores, inferior a 200 mil pesos. Lo que hay que lograr, por ejemplo, estoy dando unas cifras, es que una parte de los fondos que están hoy día en las AFP contribuyan a un pozo más grande, donde todo el mundo en Chile tenga una garantía. ¿Eso significa que algunas personas que están en AFP disminuirían su...? Todo lo contrario. Claro, ¿por qué? No, porque la diferencia, mire, como 150, 170 países del mundo, es que en los países serios, los estados ponen mucha plata, ¿en qué? En cuidar a sus adultos mayores. Pero, Marco, la pregunta fue, si hubiese una posibilidad de retirar el 100%, como están planteando algunos, ¿habría que retirar el 100%? ¿Lo retiraría? No es el debate de hoy, el debate de hoy día es el cuarto, y mi respuesta es la siguiente. Pero si hay otros que están planteando esto, ya hay debate sobre eso. Bueno, pero yo soy candidato a presidente de Chile, mi propuesta hoy en la noche es que el ingreso mínimo y la pensión mínima sean lo mismo, cosa que no ocurre hoy día. Que todos contribuyamos, no coticemos, y que tengamos un sistema donde todo el mundo haga un esfuerzo adicional, escúcheme bien, empleador, trabajador, Estado. Como lo hacen 170 países del mundo. Eso ya está planteado, hay una reforma previsional que dice eso. 30 años que no lo hicieron los que gobernaron. Pero está ahí, y no se ha votado. No, pero no se ha hecho. Marco, Camilo Lago es el presidente de su partido. Bien dicho. ¿Ha sido asesor del gobierno de Venezuela? No. ¿Seguro? No conozco todos sus negocios personales. No, pero ustedes se conocen, pero por favor, el presidente de su partido. No, no tengo idea. ¿No conoce qué hace él? No, no sé qué hace Andrea Condemarín. No, 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 ¿sabe por qué? Hace mucho tiempo que yo aprendí algo en la vida. Yo, cuando estoy en política, soy militante de una causa. Camino con gente, prueba y decente hacia adelante. No es mi agenda saber en qué anda todo el mundo en sus vidas personales. Ni siquiera el presidente de su partido. Ah, no, lógico. Él tiene una vida económica, habría que preguntarlo a él. Cuando quiera lo entrevistan en este programa, y sería estupendo que tuvieran dos progresistas en vez de uno. ¿Usted estuvo en el programa de acompañamiento internacional electoral cuando resultó elegido a Maduro en 2018? No. Está desinformado. Sí. Y no. Sí. Y nieto. ¿Qué le dice usted al gobierno de Nicolás Maduro con todos los inmigrantes que hay en nuestro país? ¿Lo sigue encontrando un buen gobierno? Nunca he dicho que sea un buen gobierno. ¿Lo ha defendido? Ay, pero es que está muy difícil. Si cada vez, cada pregunta viene con una afirmación tomada. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, por favor. Usted ha defendido ese gobierno permanentemente. Contra la injerencia del Grupo de Lima, y sí considero que hay que estar cerca de los problemas y no lejos. Y sí creo que en la crisis migratoria tenemos un presidente incompetente que hace política exterior y ideológica. Pero la primera... Que hay que entenderse con Maduro y no con Guaidó, con Bolsonaro también, y que hay que hacer un pacto migratorio. Pero la primera responsabilidad es de Maduro o no. Ah, sí, totalmente. Totalmente. Él es el responsable. Como será en Chile. Mi responsabilidad que nadie quede ciego a una protesta. ¿Usted está dispuesto a que los migrantes sean inmediatamente legalizados en Chile? Yo estoy por una política migratoria distinta a la de Castro y la de Boric. ¿Pero legalizado? Primero, no pueden venir todos, ni vamos a echar a todos. Vamos a planificar una política migratoria. Y yo le propongo algo al país. Que hagamos con Bolsonaro, con Castillo, escúcheme. Sí, pero eso ya lo dijo. No, es que no se ha hecho, pues. Que es que, ¿sabe qué? En Enquique, que vengo llegando, hay mucha angustia. Lo que hay que hacer es planificar e incluso repartirnos cuotas entre países. Decir, mire, cada uno podrá absorber lo que pueda. A mí no me sirve traer un inmigrante y no darle ni siquiera agua. Porque también tengo un millón de chilenos fuera de Chile, Tomás. Mi aspiración es construir una política planificada, de no selección. Marco, ¿por qué tú has tenido siempre tanta dificultad en calificar el régimen cubano a dictadura? ¿Por qué? Porque creo que la contradicción principal es muy, muy grave. Son 60 años de lo que ha dicho Naciones Unidas, por lo demás. Y pienso lo mismo que 180 países. Que el bloqueo es una violación a un derecho humano a un pueblo. Ya, pero fuera de eso... Saquen el bloqueo, que es inhumano, obsceno. O sea, no lo califica de dictadura por eso. Pienso lo mismo, fíjese, que Obama, que entendió... No, los norteamericanos piensan que es una dictadura. Obama también. Pero Obama entendió perfectamente... No, pero Obama también. Obama también entendió que el bloqueo era una vergüenza. O sea, Obama no dice que es una dictadura cubana. Obama piensa que el bloqueo es una vergüenza. 180 países piensan lo mismo. Yo pienso eso. Si usted fuera presidente, le daría mar a Bolivia porque usted ha sido partidario de iniciar negociaciones para dar mar soberano, un territorio mar soberano a Bolivia. E incluso retirar la demanda por el río Silala. Yo estoy a favor de un canje. Que lo haga el país y no un presidente que la Constitución te lo prohíbe. La antigua y la nueva lo hará. La soberanía no se negocia. No, tú no puedes, eso no existe. Es un invento del debate falso de mis adversarios. Pero nadie puede entregar mar a Bolivia. No existe esa frase. Lo que uno puede hacer es decirle a un presidente, mire, entendámonos, yo quiero gas. Usted quiere aumentar su salida al mar por Perú, venga por Chile porque lo necesita. ¿Quiere iniciar una negociación para que Bolivia salga al mar de forma soberana? No, no, no. Para que Bolivia, creo que a Chile le vaya mejor. ¿Sabe lo que propongo? Que la gente tenga más salud pública, más especialista y no gaste tanto en armas. ¿Sabe por qué Chile tiene previsto gastar 1.550 millones de dólares en fragatas en armas ahora? Porque han inventado un escenario de guerra con Bolivia y con Perú que no existe. Yo creo que soy un hombre de paz, quiero un cambio radical pero en paz. Y el gasto militar propongo una moratoria mundial y continental para que Chile deje de invertir en fragatas y gastemos más en fármacos, especialistas, salud pública. Para terminar, ¿se arrepiente de haber pedido plata a Julio Ponce Leroux? No conozco a Ponce Leroux, nunca le he pedido plata. A Patricio Contese sí. Eso lo aclararé en un juicio, él dijo que sí, hay correos electrónicos. Pero eso lo voy a aclarar nuevamente, como ya gané tres acusaciones, se resolverán otra parte y nuevamente tendré razón, como lo han dicho cinco tribunales de Chile por unanimidad. ¿En una segunda vuelta ya no probó usted o Boric? ¿A quién prefiere? ¿Le he propuesto a ambos un pacto? No, ¿usted qué prefiere? Si ellos pasan a segunda vuelta. Si yo paso a segunda vuelta espero contar con ellos. Si ellos pasan a segunda vuelta. Y si ellos pasan a segunda vuelta ellos contarán conmigo también. ¿A quién propone? ¿Por quién vota? En un escenario hipotético. Pero dejemos que el pueblo de Chile vote primero. No quiere pronunciarse. Pero mire, usted acusa a Maduro de dictador y quiere que me comporte como un dictador. Usted decide. No, ¿por quién decide usted? Ni Tomás Mochati ni yo. No, ¿por quién decide usted? Espero yo pasar a la segunda vuelta porque creo que por lejos tengo más coraje, soy menos indeciso, conozco los túneles de la política, conozco el camino, conozco mi pueblo, conozco Chile. Soy un audaz y tengo coraje. Y esa fuerza confiable de cambio la quiero construir con Ijazna y con Gabriel. Y espero contar con ellos. Gracias, Marco. A usted. Gracias. Bien, Marco. Hasta aquí la conversación entonces con Tomás Mochati. Gracias, Tomás. Chao, Tomás. Muchas gracias por las preguntas. Chao, que estén bien. Chao. ¿Qué estabas haciendo a los 18 años? Uy, no me acuerdo. Ya, un poco, un poco, un recuerdo. A ver, dame el año. Hace 30 años. Un recuerdo. Rápido, rápido. 18 años. Ven. Ah, estudiaba filosofía. Estudiaba filosofía en la Universidad de Chile. Estaba leyendo Aristóteles a Platón, tratando de entender a Heidegger, que me costaba mucho. Entendía la mitad. Un mateo total. Te voy a presentar a la Generación Z que está a cargo de Julieta Martínez y ya te la voy a presentar de inmediato. Te preguntaba yo qué estabas haciendo a los 18 años, porque Julieta Martínez a los 18 años ya tiene fundada una ONG que se llama Tremendas. Y ella está en Milán en este momento. ¿Sabes por qué? Porque fue seleccionada como la delegada de Chile para participar precisamente en esta cita tan importante medioambientalista donde se discuten los grandes temas de la urgencia ambiental, la Pre-Cop 26. Seleccionada por el Banco Mundial, la Secretaría General de la ONU de la Juventud y la Presidencia de Italia. En vivo te la tenemos, en un holograma. Una corrección. Había filmado mi primer cortometraje. Vine a decirles que me voy, porque ganamos mucho premio en una comedia de alguien que viene a Chile y se enoja con el país a la media hora de aterrizar. Lo hicimos con un guionista. Perfecto. Me parece perfecto que tiene mucho mérito. Un poco más allá, por favor. A la orden, Julieta. Ahí, posiciónate, Julieta Martínez. ¿Cómo estás, Julieta? En directo. Holograma para nosotros desde Milán. Qué emoción. Mira cómo avanza la tecnología. Sin duda alguna estamos hoy en día. No era digital, ¿no? Hola, Soledad. Qué bueno verte nuevamente. Y hola, candidato. Un gusto tenerlo aquí conmigo. Bueno, no presencialmente, pero seguimos conversando. Estamos aquí. Encantado. Bienvenida a Chile. Totalmente. Bueno, candidato, la verdad es que, como Soledad mencionó anteriormente, en este momento me encuentro de Use for Climate y creo que una de las cosas que más destaco, que he tenido la oportunidad de conocer a 400 jóvenes de todos los rincones del planeta, es que están diciendo hoy más... Hoy... Es súper claro lo que están pidiendo hoy en día, que es que las voces de las juventudes tengan una presencia real. Que tengamos presencia real en procesos de toma de decisiones y finalmente que no nos quedemos discursos bonitos, ¿no? Discurso bonito de uno, dos, tres minutos, sino que pasemos acciones reales, acciones concretas. Y eso es lo que quiero hablar con usted el día de hoy. A nuestra derecha tenemos tres pantallas. En esas tres pantallas hay tres jóvenes que quieren hacerle preguntas que están muy relacionadas a lo que hoy en día está pidiendo la generación Z, que están muy conectados a todo lo que es sustentabilidad, sostenibilidad, equidad de género y mucho más. Así que quiero invitarlo a que escuchemos la primera pregunta, en este caso, de Filipa. Escuchemos a Filipa. Hola, mi nombre es Filipa Smith. Soy estudiante y activista feminista. En nuestro país hay una necesidad urgente por erradicar la violencia contra la mujer, tanto en el matrimonio como en el pololeo. ¿Existe en su plan de gobierno alguna medida que nos haga sentir más seguras? Gracias, Filipa. Yo estoy convencido que si hay un desafío en educación es el tema del género, en todos los niveles. Los mayores abusos son con menores de A. La cantidad de denuncias que terminan sin sanción son hacen a mujeres con menores de A. La cantidad de mujeres que están hoy en día dedicadas a cuidar a hombres, adultos mayores, a cuidar a otros, son mujeres. Creo que la clave del feminismo es la igualdad entre el hombre y la mujer y la clave es la educación. Todo esto comienza desde la más tierna infancia. Lo que tenemos es un sistema educativo que tiene elementos patriarcales, que nos repiten nuestros hogares día a día, que lo normal es que la mujer cuida a los hijos, que la mujer vaya a buscar el trabajo, etc. Educación, educación, educación. Es mi compromiso. Y Julieta retomo una afirmación suya. Chile está viviendo un momento joven, la constituyente, por la que tanto peleamos. La constituyente es juventud pura, es refundar en la patria, es reconstruir las reglas. Si eso no es creatividad, si eso no es juventud, ¿qué es? Por supuesto, ahora, candidato, sin duda alguna, cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, cuando nos metemos en este tema, muchas veces se habla de una violencia en la sombra. Estuve leyendo su propuesta presidencial, que habla de, nosotros estamos hablando de violencia física y psicológica, por ejemplo, usted menciona violencia económica, menciona violencia simbólica, habla de distintos tipos de violencia. ¿Podría hablar más al respecto? Claro, lo que ocurre es que en la pandemia, como buco de quedarse quedado encerrado en la casa, de nuevo, como siempre, las mujeres ganan menos, se jubilan peor, son las más golpeadas, son las que la pandemia trató aún más mal, en América Latina y en Chile. Por eso una de mis propuestas, es que el subsidio universal, a partir de marzo de 2022, será para las mujeres. 54% de mujeres que son más que hombres en Chile, son ustedes las que recibirán toda la protección social, que hoy día es para hombres y mujeres, será para las mujeres. Las sostendremos todo el primer semestre del 2022, porque la plata es una parte de la solución, pero el fondo es lo que usted está diciendo, es el reconocimiento que cómo va a ser posible que tengamos dos rectoras universitarias, mujeres y 50, si no me equivoco, hombres. Cómo es posible que los canales de televisión, en todas partes, las mujeres ganan menos que los hombres. A igual función, igual responsabilidad. Por tanto, sí, es un problema en todos los niveles. Mujeres y hombres somos iguales. Espero tomar un candidato que todo lo que me está diciendo en este minuto, por supuesto, no se quede solo en palabras si no se pasa a la acción, porque si bien estamos viviendo una violencia que muchas veces se ve en la sombra hoy en día, sobre todo pensando en el contexto de crisis y pandemia que estamos viviendo, hoy en día las mujeres tienen que estar en el centro de las agendas. Lo invito a que pasemos a la segunda pregunta. Cángel, te doy la palabra. Hola, soy Cángel, tengo 18 años, soy influencer y tengo la siguiente pregunta. ¿Cuál es su serie o película favorita y en cuál le gustaría vivir en este momento? Guau, qué buena pregunta. Los 400 golpes. Es una película de François Truffaut de la Nouvelle Vague francesa que para los que somos directores y nos gusta el cine es obligatoria para todos nosotros. El drama de la educación, lo que pasa en la sala de clases, fuera de la sala de clases, preciosa. Los 400 golpes, se los recomiendo de la Nouvelle Vague, está en blanco y negro. Créanme, mi hija menor la vio ahora, Cángel tiene 17 años, mi hija la vio y quedó impactada. Les recomiendo. Para entender lo difícil que es la adolescencia y lo clave que es la educación, vean los 400 golpes. Gran película. Perfecto, entonces quedamos con una recomendación. Pasamos a la última y tercera pregunta. Pasemos con Vicente entonces. Hola, soy Vicente, tengo 22 años y soy estudiante de psicología. Candiato, usted en su programa tiene varias propuestas respecto al medio ambiente, pero en mi opinión esto parte por casa. Me gustaría saber qué acciones ha tomado usted y su familia en su casa para mejorar esta situación en términos de reciclaje, de transporte, de ahorro de energía. u otras. Aislación térmica porque somos privilegiados, separamos la basura, la reciclamos, hacemos nuestro trabajo. El jabón líquido, aunque para quien cree cosas detalles, ya no, antes yo, soy más viejo que tú, botaba un frasco, ahora lo rellenamos. Tenemos un conjunto de hábitos, cuidamos, cada uno a su manera, ya no usamos leña, hemos dejado hacer esos asados con carbón, vamos buscando maneras como privilegiados que somos porque no soy hijo de obrero y por lo mismo, siento un deber de devolverla a mi país, tanto en materia medioambiental como en materia social, todo lo que yo he gozado y ese es mi combate. Así es que, esa es una de las medidas estimadas en términos personales. Me contó que separa la basura y que recicla. No, separamos los vidrios, separamos los plásticos, tenemos tres basureros distintos y eso hacemos, parece bien preciso. Perfecto. ¿Y sabes dónde reciclarlo? ¿Dónde reciclar? ¿Lo dejan en una parte? ¿Sí la cifra? ¿Has pensado en ello? En Vespucio con Vitacura y hay un punto reciclado, etcétera, etcétera. Bien, Julieta, muchísimas gracias. Perfecto, me parece, si no, no se puede medir. Muchas gracias, candidatos, por responder. Sin duda alguna, hoy en día no hablemos sustentabilidad aparte en la casa, pero queda muchísimo más que hacer. Le agradezco por su tiempo y espero, tal vez, si bien ahora nos estamos viviendo de forma virtual, vernos en un futuro en persona. Que le vaya bien. Ayúdenos, Julieta, en algo. Este gobierno promovió el Acuerdo Escazú y como es un gobierno que miente y falta la verdad, no lo ratificó. Son ustedes las fuerzas joven que tienen que denunciar que el Acuerdo Escazú, que es una idea de Chile, que ahora el presidente se arrepintió, producto de su visión, a mi juicio, voraz, depredadora. Firmemos y ratifiquemos el Acuerdo Escazú como lo hizo entre otros en Argentina. Muy bien. Gracias, Julieta. Te mandamos un abrazo que llegue entonces hasta Milán, pero estamos aquí prácticamente en vivo. Muchas gracias. Chao, que estés bien. Ahí teníamos entonces las preguntas de la generación Z. Ahora vamos a otra sección. El candidato. El candidato. Te estaba escuchando, ¿por qué tanto dardo contra el presidente Sebastián Piñera? ¿Es una obsesión tuya? No, es el presidente de Chile, Solea. Sí, claro. Que tiene al país destruido. ¿Te parece que tenemos un país destruido en comparación con quién, Marco? Bueno, 10 millones de chilenos tienen sus fondos previsionales a la baja. El ingreso ha bajado, la deuda pública está al alza y no hay inversión de largo plazo. Me hablaste de pensiones que los gobiernos concertacionistas no resolvieron. Ni siquiera el de... Por eso me rompí. Bueno, usted me entrevistó aquí mismo como díscolo. Por eso rompí con la concertación, entre otras cosas. Por eso no quiero volver al pasado y por eso creo que para volver a los hechos, yo creo que en Chile hay menos trabajo que antes, los ingresos están más bajos, la concentración de riqueza ha aumentado, el valor agregado no ha sido como lo propuso Sebastián Piñera, los factores totales de la producción han ido disminuyendo, la competitividad de Chile está en juego. O sea, no hay por dónde, no hay por dónde, ni en lo macro, ni en la economía real, no hay por dónde demostrar que este fue un buen gobierno y yo quiero un cambio. Bien, ¿quieres un cambio y lo quieres hace bastante tiempo? Déjame conceberte lo siguiente, efectivamente hablaste en tu primer eslogan de que Chile cambió, vamos a ir revisando todas las campañas porque esta es la cuarta, el cuarto intento entonces como ya decíamos por la banda presidencial y el primero corresponde por supuesto a la campaña del año 2009. Qué joven, ¿o no? Aquí estás. Yo no sé. Muy joven, ya. Marco, por ti, ya hablabas de que se requería de un cambio para Chile, obtienes una cifra que debes tener acá, el 20.14%, una cifra muy muy alta pero que después fue bajando con el tiempo y fue bajando en el 2013 hasta llegar a 11%, hoy día te veía o te escuchaban una declaración aferrándote al 11%, fue el 10.99%, pero en el 2017 te desmayas a 5.71%, que es lo que pasa. ¿Quieren análisis de las tres? No, quiero que resumidamente me digas por qué si el año 2009 el 20% del electorado confió en ti no lo hizo así en la última campaña y por qué tendría que hacerlo ahora. Primero, el 2009 competí contra Freddy Ristali y contra Piñera, el 2013 contra Michelle Bachelet que llegó con 80% de popularidad y defendí la constituyente del 2013, con lo cual la elección del 2013 para mí no tiene esta devaluación que usted subraya, yo la veo al revés, como un gran resultado y el 2017 efectivamente nos desmayamos para citarle a usted, fue una paliza, por eso me retiré como recordaba Mochatti, me retiré de la policía, consideré que tenía que dar un paso al lado y hoy día estamos en un proceso constituyente que tanto peleé por él, en este canal también, bastante solo, no lo quisieron oír, no lo vieron venir y advertí en múltiples entrevistas que si ganaba Piñera en 2017, mi frase fue viene el caos, colegas suyos, me dijeron que exagerado, simplemente decirle que Chile entró con este gobierno en una situación caótica, solo que se va a recordar un concepto. También que hemos tenido en medio un estallido social y también una pandemia mundo mundial, planetaria, de la cual por supuesto Chile no está exento. El COVID no dejó ciego a Gustavo Gatica, el COVID no dejó ciego separé el estallido social de la pandemia. Por eso digo, pero yo no quisiera que te dejara, como en televisión hay pocos minutos, no, no, no. Sastián Piñera, usted presidente, usted prometió tiempos mejores y hemos tenido los peores tiempos de los últimos 30 años. Esos son los hechos. Yo he competido contra usted. Usted a metros míos se comprometió a reactivar el empleo, no lo hizo. Se comprometió a terminar con el narcotráfico, no lo hizo. Se comprometió a mejorar la calidad de los chilenos, no lo hizo. Se comprometió a cuidar las instituciones y las destruyó. Hablemos de tus compromisos. Por eso soy candidato hoy. Ok. Porque quiero restablecer dos ideas. Mire, orden, progreso, Estado, más Estado, más mercado. El brazo es el Estado, el mercado es la herramienta. Quiero aumentar el gasto social, aumentar la inversión, pero también aumentar el crecimiento a largo plazo. Y tengo un plan que tenemos y hemos trabajado. 500.000 empleos puestos de trabajo en dos años. 90.000 viviendas. Hemos dicho además que vamos a mantener lo único bueno de Sastián Piñera que es vacunar. Este hombre sabe vacunar. Sí, un plan de vacunación. Es un gran vacunado. Reconocido internacionalmente. Pero en el objetivo sabe vacunar muy bien. ¿Eso fue irónico? No, porque el problema es que cada quien le reconozco es conocer cómo salir de la trampa en que estoy. Creo que es un hombre que falta la verdad, pero efectivamente vacuna muy bien y suena feo, pero el proceso de vacunación junto al servicio público ha funcionado. Ha funcionado. Vamos a tus ideas. Lo haces así frente a cámara, al estilo Ricardo Lagos. No, al estilo de que no le tengo miedo a Piñera ni a las FP. He pasado por un túnel de acusaciones infames, perdí el miedo. O sea, ser valiente no es no tener miedo. Tener coraje es saber domesticar el miedo. Ya no tengo miedo. No me asustan ustedes. Sé que hoy día Sitchel, como lo advertí, mentía. Y hoy día acaba de reconocer una mentira. ¿Y eso te beneficia, Marco? ¿Tal vez? No lo veo en esos términos. Hoy día no es mi batalla. La batalla hoy día es el cuarto retiro porque es una medida justa, que tiene problemas y que proponemos para combatir la inflación un gasto fiscal responsable, expansivo. Al lado de eso, ampliar la base de oferta de la PYME, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes? Este es el gran tema. Es que yo ofrezco hoy día junto a muchos chilenos, probablemente hoy día no estamos arriba de la encuesta, pero vamos a ir por mucho. Porque tenemos mucho coraje. ¿Y en qué va a sellar este porcentaje? ¿Qué porcentaje anticipa para este 2021? El que los chilenos estimen que necesitan en segunda vuelta una fuerza confiable de cambio. Te deja conforme más de un 5%, un 6%. Yo espero pasar a segunda vuelta. Mire, el diputado Boric, que ha sido profundamente indeciso respecto al cuarto retiro, marcaba un porciento en marzo, era el político más impopular en abril y Jado era el futuro presidente de Chile. Creo que las cosas cambiaron. Joaquín Lavín, aquí en el matinal, yo lo tuve que esperar una vez, creo, a la hora, porque iba a ser el próximo presidente de Chile. ¿Dónde está Joaquín Lavín? Si alguien lo ha visto, me avisa. Las cosas van muy rápido. Bueno, perdió su primaria, ¿no? Está muy rápido. Ya no estaba precisamente en política. Démosle el beneficio. Podría ser lo mismo que algunos que nos están viendo, Marco, pensar de ti, respecto de que... Pero dejemos que el pueblo hable. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo he dado seis entrevistas aquí. Lo que me impresiona mucho, no con usted, es que todas las preguntas vienen con afirmaciones. Dejemos que la gente elija premio y castiga. No sean ustedes los periodistas los que le digan a un candidato usted está muerto, está solo. Deje que la gente evalúe. Ustedes decidan. Quieren cambio y continuidad. Si quieren cambio, tienen tres alternativas o cuatro. Si quieren continuidad, tienen a alguien que acaba de mentir públicamente, Sichel. Un candidato más cerca al fascismo que de los republicanos, Cast. Y alguien que no quiere poner un pie en Chile que se llama Parisi. Bien. Esa es la alternativa. Y ahí está la papeleta. Cuatro alternativas. Marco. Laternalmente, les ofrecemos nosotros un camino. Hablemos de cambio. Lamentablemente, se me quedó allí atrás, precisamente, si me lo quiere entregar producción, el libro. El libro del cual sacamos una cita tuya que dice lo siguiente. Hago comedias televisivas livianas con Rafael Gumusio y no hago documentales sobre el dolor del pueblo mapuche y qué. Esto escribes en el libro. Vivo en el barrio Alto y qué. Estudio filosofía y no medicina y qué. Me agrego el apellido japonés Ominami y qué. Me pedían o exigían que fuera de ultraizquierda en la militancia y yo voy y hago un documental donde digo que la izquierda chilena se contradice y miente desde el poder. Yo he escrito 10 libros. Sí, sé. He hecho 100 películas documentales, telefilm. Para este canal trabajé, se me olvida. Aquí hice tres temporadas de una serie. He escrito mucho. No todos mis dichos del pasado son geniales. ¿Pero de esto te haces cargo? Por totalmente. ¿Sabes? Porque parte de todas las entrevistas a mí tienen que ver con una condición que yo no controlo. El tiempo. Que es un privilegio ser hijo de Miguel Enríquez, de un hombre que luchó con armas contra una dictadura. Un hombre lleno de tensión y de energía revolucionaria que llamó a la sedición popular, que llamó a subvertir al país. Y esa condición de hijo de un revolucionario es un permanente contraste. Me acuerdo algo de esa entrevista. ¿Usted no es como su papá? No. Este es mi libro. Esto me lo pagó Planeta. A propósito, Paulina, este es el libro de Planeta. Este debate. Una vía política, autobiografía de Marco Reyes. Esta es por encargo del editorial Planeta. Exactamente. Y en ese libro que hicimos, esa autobiografía, yo afirmo efectivamente de que cuando aterricé en Chile, esto es un tema muy importante que yo creo que, yo odio el yoísmo en el que estoy metido porque tengo que hablar de mí, pero usted me preguntó. La condición de hijo de Miguel Enrique ha sido siempre, fíjense, en cada una de las entrevistas aparece esta contradicción. Yo soy hijo de dos personas, dos padres y una madre. Y nieto de mucha gente. Pero ¿sabe qué? Hoy día soy el padre de Manuela y de Fernanda. Y soy alguien que adoptó una hija como yo fui adoptado. Tengo una esposa, colega suya, una compañera, mi pareja y soy un hombre de futuro y de cambio. Me da lo mismo todas estas antecedentes. Por eso los apellidos míos me dan lo mismo. Por supuesto. Con mucho cariño me agregué el apellido Minami. ¿Sabes por qué? Porque no creo en esa construcción de identidad en la cual uno carga toda la vida. Construyo mi presente. Ok. Yo plenamente acuerdo, además que creo que las cosas deben leerse en las circunstancias del tiempo. O sea, uno habla cuando tiene 18 años, 20 o 30, etc. ¿Qué o tenías acá? No sé, pero tenía el pelo negro. Tenías el pelo negro. 2003. Y me entraban las chaquetas de cuero que otro momento de la vida. Oye, sí, que otro momento de la vida. Quiero leerte lo que dice ahí porque dentro de todo y lo que destacamos es para mí un ser chileno... Pueden agrandar la letra que no... No, broma, 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 broma. No, sí, yo lo tengo acá. Oye, esto no es para la risa. Sí, perdón. Y te puede costar muy caro porque dijiste lo siguiente, para mí ser chileno es una tragedia. Si naciera de nuevo me gustaría serlo. No serlo. No me gustaría serlo. Hubiera preferido ser italiano. ¿Eres candidato presidencial y reniegas de ser chileno? No. En esa entrevista lo que trató torpemente decir y lo repito ahora y me hago cargo. Que fue en nombre del escudo nacional y de la patria que se postura a mucha gente. Entre otros, mis tíos, mi papá, un hermano. Fue en nombre del himno nacional en que yo fui tomado preso a los tres meses y exiliado. Fue en nombre de los valores patrióticos que defiende Piñera, Cast, Parisi, en que fui tratado yo como un terrorista y 13 años no tuve pasaporte. Por tanto, en la chilenidad, por eso estoy en un momento distinto en mi vida, más maduro, pero también más enamorado de mi país porque estamos en un momento constituyente, repensando nuestra lengua, que el pueblo mapuche sea reconocido, de lo cual se ríe una parte de la prensa y la derecha es que estemos discutiendo a la constituyente del bilingüismo y se ríen. Dicen, qué ridículo ahora que hablan en mapuche. Claro, ¿saben por qué? Queridos empresarios y élites, porque tenemos pueblos originarios. No es tan ridículo, es un gran debate en Nueva Zelanda y en Canadá la lengua se ríen. Reconozcamos al pueblo mapuche y la chilenidad en esa entrevista me acuerdo perfecto, ¿sabes de qué se trataba? Simplemente decir que aquí eran casi los huasos quincheros. No había más mundo. Chile es más grande. Esa chilenidad. Esa chilenidad. ¿Estás orgulloso de ser chileno? Totalmente. Yo he peleado por ser chileno más que usted. Nadie ha peleado más que yo. Yo no pondría eso en duda, pero te voy a llevar hacia el siguiente tema. Nadie ha peleado más que usted por ser chileno, porque yo tuve que conquistar mi nacionalidad. Tuve que pelear por estar acá. Más que todos los que me están viendo probablemente, salvo otros como el hijo del Pato Manz, Luciano, que en el exilio éramos chilenos, pero no éramos franceses pero éramos franceses y chilenos. Días difíciles, éramos parias. Días difíciles, años difíciles, perdón, pero muy bien acompañado por Carlos Sominame. Me cuidó mucho y en esa condición de paria que teníamos como familia, Carlos fue muy importante. Fue muy importante y yo sé también, Marco, que fue muy importante políticamente hablando. Obviamente, trabajaste su candidatura a senador, trabajaste también la campaña de Ricardo Lago. Acabas de decir que el presidente Lago era un mejor presidente que Lavín en su momento como candidato y nosotros hemos tenido conversaciones anteriores donde reconocemos el nivel de la política antigua, pero resulta que hoy día todo el mundo reniega de esos antiguos políticos, entre otras cosas porque salir en la foto con, perdón, Carlos, un antiguo político o de la vieja política pareciera que es un pecado. ¿Cómo te despegas de eso o cómo te unes a eso? No me despego del pasado. Esa es mi diferencia quizás con una parte del Frente Amplio. Las cicatrices son importantes. Si hoy día hay ahorros fiscales porque alguien ahorró y esos mismos gobiernos que yo considero que fueron insuficientes en materia de derechos también fueron fiscalmente responsables. Si hay ahorro fiscal hoy día y esta es la pelea que tenemos con el gobierno de hoy, ¿por qué nos obligan a retirar los fondos si plata hay? Creo que se quedaron cortos y Carlos mismo ha escrito libros y hemos hecho documentales juntos y Carlos ha reconocido a Carlos Binaño. No reniegas de eso. ¿Mantiene una relación muy cercana, Marco? Lo quiero mucho, no nos vemos hace mucho tiempo que ha estado en París, nosotros fuimos exiliados por si acaso, porque mucha gente me dice ¿por qué habla de París? porque fuimos exiliados hacia allá y él tiene una vida que ocurre allá y nos vemos mucho menos que antes pero lo quiero mucho. Llevo su apellido, ¿usted conoce mucha gente que se agrega un apellido japonés? No, ¿y lo sigues sosteniendo? Sí, total. Bueno, mi hija, la Manuela, se llama Manuela Enrique Sominami. Es un apellido compuesto. Ese cariño y esa relación, ¿están peleados? Sí, no, tenemos duras diferencias sobre la conceptación, sí, duras diferencias sobre el pasado y un gran afecto, una gran gratitud por cómo me protegió en un momento y mi madre, madre soltera, profesora, asistente de dirección, en el exilio, sin hablar bien el idioma local, este hombre economista que era albañil para poder sobrevivir, que aprendió francés para poder vivir de su trabajo, me cuidó y fue muy generoso y me pareció... Fue tu padre. Yo vi muchas, no sé si usted también cuando chica, muchos dibujos animados en que los padrastros eran siempre unos monstruos. Sí. La madrastra. Y la madrastra neblana. Toda una... Que aquí en general nos llama... Y yo veía estos dibujos animados y decía, va, a mí me toca un padrastro encantador y cuando tuve como 27 años le dije a Carlos, ¿sabes? Algún día tú te vas a separar de mi madre probablemente. ¿Ocurrió? Ocurrió, bueno, eso es parte de sus decisiones de ellos dos, pero yo no quisiera encontrarme contigo fuertes mi papá y eso para mí tiene un valor enorme. Y hasta aquí me quedo. Qué lindo, te emocionaste. Yo te había anticipado que este era un carrusel de emociones, ¿no? Lo echaste menos, a lo mejor. Gymkhana. ¿Dónde me sacan ahora otro tobogán? Vamos con la gymkhana. Ah, pero mira qué linda foto. Ella es fantástica. Ustedes no se han separado. Ustedes han durado, han estado mucho tiempo juntos. 18 años. 18 años. Es igual de periodista y buena periodista que tú. Profesional como eres tú y ella también. Y la adoro y la amo. Y ha sido una gran compañera. Sí, en las buenas y en las malas. Bueno, sí nos acompañamos mucho. Somos buenos militantes el uno del otro. Yo milito para que le haya bien en su carrera de profesional. Somos parte del Nuevo Chile también. Su hija, mi hija. Yo sí me casé, mis padres no. Hoy hemos acordado que no entra a la campaña, que siga ella haciendo su trabajo y yo en mi campaña. ¿Por qué, Marco? ¿Por qué se resta de esta campaña cuando antes estuvo muy presente? No se resta, porque creo que por fin estamos en un Chile distinto, en un Chile más moderno. Insisto, yo hice la ley de aborto y el arzobispo de Santiago me trató de caníbal. Bueno, hoy día todo el mundo habla de eso como si fuera normal. En este canal tuve que defender la constituyente y me trataban de populista. Bueno, hoy día es normal que una profesional como tú no tiene por qué cargar con las decisiones de su marido y yo no tengo por qué limitarme por las decisiones de ella. Ella trabaja en un formato televisivo exitosísimo que compite contra ustedes y les deseo a ti y a ella mucho éxito, pero creo que ya es tiempo de que el país se exprese, que las élites no nos sigan castigando con su catolicismo fanático, sus religiones fanatizadas, sabe que las mujeres son iguales a los hombres. Yo soy candidato a presidente de Chile que en 42 días ella es una profesional que vive su trabajo, yo también. Son dos dinámicas y en esa casa la pregunta más bien no es cómo está Karen sino cómo están mis hijas. Sí, claro. Que tienen que vivir, imagínese usted este nivel de exposición público y les pido perdón públicamente. Manuela y Fernanda. Ambas por exponerlas en este momento tan difícil. Solo una pregunta, cuando uno toma una decisión familiarmente hay dos equipos a favor de la decisión en contra de la decisión. Manuela y Fernanda ¿estuvieron a favor de la decisión? Pregúntaselo a ella. No voy a ser procedero pero sí fue controversial. ¿Hay algo para lo cual no tengas respuesta? Sí. Vamos a la pausa, luego voy a descubrir la pausa y se los cuento al regreso. Porque tienen todas las respuestas. Ya de regreso te había preguntado si había preguntas para las cuales no tenías respuesta. Yo creo que no, definitivamente. Hay respuesta para todo y la pregunta es la siguiente, una respuesta muy breve. ¿Por qué el electorado, los tilenos, las tilenas tienen que votar por ti? Deberían votar por ti. Porque tenemos coraje, lo hemos demostrado, tenemos coraje y tenemos un camino que proponerle de protección social, de creación de puestos de trabajo y de acompañar a la constituyente. Son momentos salvajes de América Latina y del mundo y Chile está en América Latina. Se está quemando el planeta literalmente y se va a requerir en la moneda mucho coraje y un plan y creo que nosotros estamos preparados para eso. ¿El candidato un carrusel de emociones? El programa es un carrusel de emociones y espero que el público haya conocido otra faceta en este traté de ser lo más auténtico y tratar de controlar una cierta vehemencia que te da también el tiempo y la edad. Dominado por las emociones especialmente junto a Paulina. Le agradecemos a Paulina. Le agradezco las preguntas las interpelaciones. Iván, muchas gracias. Muchísimas gracias por todo y a la distancia por supuesto a Milán a Julieta Martínez que también nos acompañó. Marco Enrique Sumiram y esto es muy muy importante el programa no ha terminado. Estaba con los dedos así diciendo que se acabe. No, no ha terminado. Estoy dispuesto. La periodista Poli Flores de nuestra plataforma famosísima mucho más famosa que todos nosotros te está esperando porque te lleva a la sección digital. Así es que Poli por favor adelante, adelante, adelante. Chao Marco. Mientras nos despedimos de Marco nos acercamos al equipo equipo querido para anunciarles a todos ustedes que la próxima semana estamos juntos el miércoles. El miércoles y que nos va a acompañar el candidato Gabriel Boric. Muchas gracias por su talento, por su honestidad, por el contenido. Buenas noches. Más gracias a ustedes que nos estuvieron viendo. Chao. Chao. Chao.